Hola, en este ejercicio vamos a escribir el producto que resulta de hacer reaccionar la cetofenona con LDA a temperatura baja seguido de la 3-butendosona y un tratamiento final de agua. Vamos a empezar dibujando los reactivos. La cetofenona es la fenilmetilcetona. Vamos a representar el fenilo por pH que va unido a un carbonilo y él a su vez a un metilo. La cetofenona reacciona en una primera etapa con una base fuerte que es LDA y posteriormente con la 3-butendosona. Se trata de un carbonilo alfabeta insaturado y para terminar tenemos un tratamiento acuoso. Esta reacción en la que una cetona reacciona en un medio básico con un alfabeta insaturado es la reacción de Michael. Y la reacción de Michael nos va a conducir a un tipo de compuesto llamado 1,5-dicarbonilo. Se va a formar un 1,5-dicarbonilo. Es el producto característico de Michael. Vamos a empezar a hacer el mecanismo el cual transcurre con formación de enolatos del carbonilo. Vamos a dibujar uno de los hidrógenos alfa de la molécula. Solamente tiene un carbono alfa. Y señalo uno de estos hidrógenos que tiene un pKa del orden de 20. Por lo tanto se trata de un hidrógeno ácido que vamos a arrancar empleando la base que nos indica el problema LDA. Se trata de una base fuerte. Pintamos un equilibrio completamente desplazado a la derecha y con esa base nos llevamos el hidrógeno alfa de la cetona dejando el par sobre el carbono. Este enlace de carbono-hidrógeno lo dejamos sobre el carbono y así formamos la base conjugada que es el enolato. El enolato se estabiliza por resonancia de manera que la carga pasa desde el carbono hacia el oxígeno. El oxígeno es un átomo electronegativo que soporta muy bien esa carga y es lo que le da estabilidad a la base. Vamos a dibujar la segunda estructura del enolato, la que le da la estabilidad, en la cual la carga pasa hacia ese átomo de oxígeno. Cerramos el corchete con las dos estructuras. Este enolato atacará en el siguiente paso al carbonilo alfa-beta insaturado. Vamos a dibujar la molécula de 3-butendosona y vamos a atacar desde el carbono alfa de la cetona al carbono beta del alfa-beta insaturado. La reacción de Michael supone el ataque al carbono beta del carbonilo alfa-beta insaturado. Los nucleófilos duros, fuertes como pueden ser órganos metálicos de litio, reductor de litio aluminio, atacan de forma selectiva al carbonilo. Nucleófilos blandos como cianuro, cupratos, enolatos, atacan al carbono beta. Vamos a dibujar el producto que resulta, producto de adición de Michael. Copio el enolato que atacó y señalo en rojo el enlace que forma la reacción de Michael, que va a unir el carbono alfa del carbonilo al carbono beta del alfa-beta insaturado. Voy dibujando el alfa-beta insaturado. Vamos a pintar aquí la cadena del alfa-beta insaturado con sus cuatro carbonos. En esta posición nos va a quedar el oxígeno negativo y aquí el doble enlace. Voy a dibujar en rojo el doble enlace. Bien, ahora solamente tenemos que añadir la etapa final de agua en la que el enolato que se ha formado protonará el oxígeno y dará un equilibrio llamado tautomería por el que se formará la cetona final. Vamos a dibujar ese último paso. La protonación del enolato para formar el enol y la tautomería que nos transforma el enol en un nuevo carbonilo. Y de esta manera conseguimos un producto final de la familia de los 1, 2, 3, 4, 5 dicarbonilos. Un 1,5 dicarbonilo, producto de la reacción de Michael. El enlace formado, como comentaba, es este enlace que va a unir el carbono alfa-beta del alfa-beta insaturado.